Ya está entre nosotros el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi de Esquerra, Eneca Andrueza. ¿Qué tal? Buen, buenos días. Bueno, afortunadamente con un poquito menos calor en nuestra zona que el día has pasado, ¿no? Sí, bueno, parece que ya va remitiendo un poquito ese calor y por lo menos las noches se pasan de otra manera. Sí, nos ha costado un tanto pasar las noches. Lo está pasando mucho peor en Navarra y el calor sigue, insisto, estamos muy pendientes de esos graves incendios. Bueno, hoy es 19 de junio y hoy andaluces y andaluces están llamados a las urnas. ¿Confía en que la izquierda, confía en que el Partido Socialista pueda frenar a la derecha? Claro que confío. Lo primero que tenemos que recordar es que el partido que ganó las últimas elecciones en Andalucía precisamente fue el Partido Socialista, ¿no? Evidentemente, todo el mundo sabe que posteriormente el Partido Popular alcanzó un acuerdo con otras fuerzas políticas que le permitió acceder al gobierno, pero el que ganó con holgura las elecciones andaluzas hace cuatro años fue precisamente el Partido Socialista, ¿no? Por tanto, bueno, yo tengo esa esperanza de que el Partido Socialista vuelva a ganar las elecciones hoy en Andalucía y que desde luego los andaluces y las andaluzas cierren la puerta a un gobierno del Partido Popular con Vox, que sería lo que realmente pasaría en el caso de que diera los números, ¿no? Yo creo que es muy grave que el Partido Popular esté abriendo las puertas de las instituciones, esté poniendo la alfombra roja a Vox, a la extrema derecha, en las instituciones, ¿no? Yo creo que es muy grave porque precisamente la ultraderecha no tiene que tener espacio en los gobiernos, ¿no? Está clarísimo que en ese sentido el Partido Popular es el principal aval de la extrema derecha y es quien alimenta el crecimiento de Vox en este país. Por tanto, espero y deseo que hoy Andalucía acuda masivamente a votar a las urnas y, por supuesto, la victoria del Partido Socialista sea tan incontestable que permita precisamente cerrar la puerta a esos gobiernos de la vergüenza del Partido Popular y Vox. La movilización obviamente es muy, muy importante en todas las elecciones, yo creo que más si cabe quizás en esta. Lo que ocurre en Andalucía, de todas formas, puede marcar, no sé si en parte o en todo, lo que resta de legislatura en España, el devenir del gobierno de coalición, en PSOE, Unidas Podemos. Yo creo que no, yo creo que hay que diferenciar planos y espacios, ¿no? Yo creo que cada cual tiene el suyo y evidentemente, por supuesto, desde el ámbito nacional siempre hay que mirar de reojo a lo que sucede en las comunidades autónomas, ¿no? Y sobre todo poner pie en pared, como decía, a esos gobiernos de la vergüenza del Partido Popular y Vox. Ya hemos tenido una primera experiencia en Castilla y León. Ya sabemos que el PP no tiene ningún complejo en abrir la puerta de los gobiernos a la extrema derecha y lo que es mucho peor, no le importa que el propio Vox le marque el ritmo, ¿no? Y eso es muy grave, eso es muy serio, porque al final el original se puede comer a la copia y en este caso el original es Vox, es la extrema derecha, no es el Partido Popular. Por tanto, estamos corriendo un riesgo muy importante y yo creo que el Partido Popular está siendo bastante irresponsable al respecto. Le veo convencido de que en España el gobierno de Pedro Sánchez va a votar la legislatura. Lo iremos viendo. Bueno, y hablando de elecciones, ya sé que están lejos, las que nos tocan más de cerca, habrá que esperar hasta el año que viene para las municipales y para las forales, y ya sé que lo único que vale son los votos, que los sondeos son esos sondeos, pero ¿les valdría a los socialistas ser la llave de futuros gobiernos en Euskadi? El Partido Socialista aspira a liderar todos los gobiernos, ¿no? Nosotros somos un partido que aspira a ganar elecciones, a gobernar y efectivamente a marcar el ritmo de esos gobiernos. Ya lo estamos haciendo, ¿no? Yo siempre repito y reitero que un altísimo porcentaje del acuerdo de gobierno y del programa de gobierno entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco es el propio programa electoral de las autonómicas del Partido Socialista de Euskadi, ¿no? Por tanto, nosotros marcamos el ritmo, pero lógicamente no somos conformistas, ¿no? Está claro que el Partido Socialista va a ser clave en las próximas elecciones municipales y forales, como va a seguir siendo clave en las próximas elecciones autonómicas. No solo tenemos la llave de los gobiernos, sino que tenemos la posibilidad de ser la palanca de cambio, la palanca transformadora de este país, ¿no? Por tanto, yo siempre digo lo mismo, para que no se entren en otro tipo de derivas, para que este país no vaya por rumbos que creo que no nos convienen a nadie, para que no vuelva esa política de bloques con la que ya rompimos con el gobierno de Pachi López, es muy conveniente que el Partido Socialista tenga una representación cada vez mayor. ¿Y resultados y programas serán lo único que decida las alianzas de los socialistas? Pues evidentemente, ¿no? Nosotros desde luego siempre anteponemos el para qué, ¿no? Hay gente que está constantemente poniendo en el foco con quién, con quién, ¿no? No, no, lo importante no es con quién, es para qué, para qué estamos en los gobiernos, para qué queremos estar en los gobiernos, cuál es nuestro papel en los gobiernos, ¿no? Y ahí el Partido Socialista, como decía, tiene un papel determinante, lo han tenido, por ejemplo, las diputaciones forales, que les voy a decir, por ejemplo, los guipuzuanos y guipuzuanas, cuando hemos sido los socialistas, los que hemos resuelto el problema de la gestión de los residuos, ¿no? Cuando tenemos fundamentalmente, por ejemplo, aquí en Vizcaya, el papel de gestionar políticas de empleo, políticas de igualdad, de inclusión, o incluso en Álava, pues políticas también de empleo, pero también de turismo, ¿no? Que están siendo tan determinantes para un territorio como el álavés, ¿no? En fin, yo creo que estamos teniendo un papel determinante porque estamos haciendo posible que los gobiernos se centren en lo importante, se centren en lo que verdaderamente le importa a la ciudadanía y desde luego a los socialistas no nos vamos a salir de ese camino. A ver, explíqueme una cosa que he leído hoy, que le he leído hoy a usted. Presidente, no nos vamos a meter en ningún tipo de aventuras. ¿Aventuras llamaría a meterse, por ejemplo, en un gobierno con E.H. Bildu? Aventuras de ruptura, de desestabilización de las instituciones. Nosotros siempre decimos que la suma en la que va a estar siempre el Partido Socialista es en la de la estabilidad y en la de la convivencia. Nosotros no vamos a alimentar ningún tipo de gobierno que desde luego entre en derivas que generen ruptura, por poner un ejemplo. Y nosotros tenemos muy claro que estamos en los gobiernos primero para dar estabilidad, una estabilidad que ha sido fundamental para poder superar las situaciones tan delicadas que estamos viviendo y que nos está tocando gestionar. ¿Qué hubiera sido este país si los gobiernos no hubieran tenido una estabilidad, si no hubieran tenido una coherencia y si no hubieran estado centrados en lo verdaderamente importante? Si esos gobiernos no hubieran tenido mayorías que hubieran garantizado que los presupuestos hubieran salido adelante y que por tanto no hubiéramos contado con herramientas para superar una situación tan complicada. Bueno, la clave de todo eso, el que lo posibilita, es el Partido Socialista. Por tanto, tengo muy claro que nuestro papel tiene que seguir siendo, va a seguir siendo determinante de los gobiernos. El próximo domingo estará sentado donde está usted sentado el coordinador general de Archivildo, Anardo Otegi. Y estos días, el pasado jueves, le iba a escuchar a Otegi mostrar su predisposición total a ampliar un frente de izquierdas plural en Euskadi, apostando por transitar un camino que vaya más allá de siglas y que sume voluntades plurales. ¿Qué tal le suena esto? Bueno, pues me suena a un invento que ya se ha repetido más veces, ¿no? Y desde luego yo lo digo desde el máximo respeto hacia algunas personas de una izquierda anterior que ahora parece que quieren sumar voluntades para ese bloque, para ese proyecto de izquierda. En fin, eso lo han inventado más veces. Y desde luego ese invento no ha salido bien. La auténtica izquierda vasca, la izquierda vasca de verdad, siempre ha sido el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi y Coesquerra, que es el partido de izquierdas, el Partido Socialista, que más tiempo lleva en esta tierra. Es el partido no solo de izquierdas, es el partido más antiguo de esta tierra, porque es el primer partido que se fundó en Euskadi, el Partido Socialista de Euskadi. Por tanto, en fin, me parece muy bien, me parece muy legítimo, pero creo que lo primero que les deberíamos de preguntar es para qué. ¿Esas personas para qué están? ¿Para alimentar el proyecto soberanista? En fin, lo primero que les tenemos que decir es que cuando E.H. Bildu habla de bloque de izquierdas, no está hablando verdaderamente de un bloque de izquierdas, está hablando de un bloque soberanista. Porque cuando a E.H. Bildu le pones en la balanza políticas de izquierda o soberanía, la balanza siempre cae del lado de la soberanía. Pero E.H. Bildu es un partido soberanista, por encima de todo. Por tanto, bueno, si algunos quieren entrar en ese proyecto, me parece muy respetable y muy legítimo, pero el Partido Socialista nunca, nunca, nunca va a participar de ese tipo de inventos. O sea, reformar el estatuto sí, hablar de nuevo estatus no. Es que hay que diferenciarlo, y me parece muy importante diferenciar un plano y otro, porque hay muchas veces que cuando desde el mundo nacionalista, desde el mundo de A.H. Bildu, se habla de nuevo estatus, se quiere mezclar nuevo estatus con reforma del estatuto, y no tiene nada que ver. La reforma del estatuto es una cosa, el fortalecimiento de nuestro estatuto de autonomía es una cosa, la modernización de nuestro estatuto de autonomía es una cosa, y el nuevo estatus es una cosa muy diferente. El nuevo estatus es un nuevo modelo a través del cual se traspasan todas las líneas de legalidad que tenemos establecidas, se rompe con el marco legal y, por tanto, con el marco de convivencia que tenemos en estos momentos, y ahí el Partido Socialista no va a estar nunca. Nosotros estamos por el fortalecimiento, por la reforma de un estatuto que precisamente nos permita incorporar todos los derechos sociales que hemos conquistado en estos últimos más de 40 años. Yo creo que eso es importante y, sobre todo, intentar fortalecer una herramienta que es fundamental para gobernar, y tenemos que recordar que en Euskadi gestionamos 96 de cada 100 euros recado, tenemos un nivel de autogobierno que creo que tiene que ser la envidia de todo el mundo. Bueno, vayamos a sacarle el máximo rendimiento a esas herramientas que tenemos, a utilizarlas debidamente y a hacer de Euskadi el país más competitivo posible. Dice ya el señor Tuzar que ve una ventana para ese nuevo estatus entre finales de 2023 y principios de 2024. Hay meses por delante, unos cuantos, pero, no sé, se lo comento también. Bueno, pues tendrán intención de tirarse en esa cuestión a los brazos de H. Bildu y tienen todo el derecho del mundo. Yo no soy quien para decirle a nadie qué debe hacer o qué no debe hacer. Yo advierto. ¿Gobiernan con ellos, por ejemplo? El Partido Socialista no estará ahí, sí. Nosotros tenemos pactada la discrepancia en esta cuestión. Ellos sabrán lo que hacen. Si quieren abrazarse a H. Bildu están en su perfecto derecho y yo, desde luego, no tengo nada que objetar al respecto. Lo que sí voy a decir es que el Partido Socialista no va a estar ahí y, desde luego, no vamos a defender un nuevo estatus que, desde luego, nos traería a épocas pasadas no tan lejanas en las que un señor que se ha pedido a Ibarreche contribuyó a romper el país en dos. Ahí no va a estar el Partido Socialista. O sea que no va a callarse, como ha dicho varias veces. Yo creo que incluso hoy le he leído lo que piensa usted de su socio, el PNV. No, evidentemente. Yo creo que tenemos que ser transparentes y que cada cual tiene que decir lo que piensa, ¿no? Siempre desde el máximo respeto, sin caer en ningún tipo de descalificación, pero con la absoluta sinceridad. Yo creo que es sano y creo que, además, la ciudadanía lo agradece. Lo agradece porque es una manera de contribuir, primero, al debate y, segundo, a que todo el mundo sepa dónde está cada cual, ¿no? Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y cuando alguien discrepa, creo que si esa discrepancia se realiza desde el respeto y desde la transparencia y desde la honestidad, yo creo que para nada es mala. El problema es cuando algunos caen en el insulto y en la descalificación. Entonces, sí que eso no está, desde luego, dentro de lo que yo entiendo que son las reglas democráticas. Bueno, vamos a entrar en alguna de las últimas polémicas que hemos tenido entre nosotros. ¿Cree usted que la Consejería de Salud generó un incendio con sus palabras en torno a la atención primaria? Bueno, a mí se me ha acusado de generar alarmismo por hablar de determinadas deficiencias que tenemos en nuestro sistema de salud. Yo creo que lo que verdaderamente puede generar alarma es decir que se van a cerrar ambulatorios, que ambulatorios donde actualmente hay médicos solo va a haber personal sanitario que atienda ámbitos de enfermería, que incluso tengamos que desplazarnos más kilómetros para ser atendidos. Eso es lo que genera alarma. Nosotros queremos un sistema de salud que sea un buen sistema de salud, que sea de cercanía y que sea de calidad. Y es lo que establece nuestro acuerdo de gobierno y de ahí no se va a salir el Partido Socialista. ¿Le valen las explicaciones de la consejera también lo que ha dicho? Me puede valer porque probablemente situó el debate en unos términos que no eran los correctos o que por lo menos se salían de lo que establece el acuerdo de gobierno y eso nuestros socios lo saben. ¿Ustedes no sabían nada de lo que se iba a comentar al respecto? No, desde luego que no lo sabíamos. Porque si lo hubiéramos sabido, evidentemente le hubiéramos dicho que no contara con los socialistas para eso, ¿no? Pero yo creo que, en fin, yo creo que fue un error de comunicación y desde luego yo creo que no atiende, como decía, al espíritu de lo que establece nuestro acuerdo de gobierno, ¿no? Yo creo que tenemos que aspirar a tener la mejor sanidad posible y desde luego creo que Euskadi puede volver a ser vanguardia en cuestiones sanitarias, ¿no? Yo en este sentido no tengo ningún sentido, ninguna duda y desde luego estoy convencido de que si seguimos trabajando desde luego podremos conseguir ese objetivo de tener la mejor sanidad posible pero sobre todo que sea una sanidad que cuente con los mejores profesionales y que sea una sanidad de cercanía, que creo que es lo que más agradece a los ciudadanos. ¿Y provocó usted una especie de incendio aledaño en este tema cuando mencionó esa exigencia excesiva de luz queda en las oposiciones cuando habló del PL4 en esa quedecha que recuerdo llevó incluso a intervenir al portavoz del Ejecutivo? Sí, porque cuando me refería al PL4 fue una exageración a modo de ejemplo para intentar visualizar un problema lo que pasa es que hay gente que en este país cuando hablas de determinadas cosas se la cogen con papel de fumar y oiga, disculpen, hay cuestiones que no conforman todo y en este sentido yo a lo que me refería es a la necesidad de adecuar determinadas exigencias para que desde luego podamos aspirar a tener una sanidad mejor y si en algunos sitios se están detectando déficit pues porque no tenemos sanitarios para poder atender adecuadamente a la ciudadanía pues tendremos que adecuar lo que se exige a esos profesionales para poder atraer a esos profesionales y poder contar con ellos y hay algo que es absolutamente evidente y es que vienen a Euskadi sanitarios, médicos, doctores, doctoras que no tienen un perfil porque son extracomunitarios incluso y que evidentemente no tienen ninguna dificultad para poder trabajar un tiempo en nuestro sistema sanitario pero en cuanto ven posibilidad de tener otra estabilidad laboral en otro sitio se marchan porque saben que aquí en la plaza no la van a tener fija bueno pues es un déficit que tenemos y yo lo que digo es que evidentemente hay que preservar determinados derechos y lógicamente habrá que atender o habrá que tener sanitarios que sepan atender o que no tengan ninguna dificultad en atender en Euskera en Cestona, en Beasain o en Aleguía pero probablemente en Ollón eso no sea tan necesario porque el propio colegio de médicos nos está diciendo que solo un 3% de la población está exigiendo en la mayoría de los sitios ser atendido en Euskera bueno vamos a adecuar las necesidades como decía para tener una buena atención, una buena atención médica Usted no está físicamente en el gobierno pero obviamente comparten Ejecutivo con el PNV este tema por ejemplo lo que nos está contando ahora mismo ¿Usted lo plantean en el seno del Ejecutivo y en los acuerdos para digamos llegar a consensos también al respecto? Evidentemente y yo creo que todo el mundo lo tiene meridianamente claro otra cosa es que después cuando nos tocan esa fibra identitaria pues bueno pues algunos se tengan que cubrir o se quieran cubrir por una mera cuestión de complejos porque después hay otro partido en el Parlamento que está poniendo por encima de todas las cosas la exigencia de perfiles lingüísticos incluso a los médicos extracomunitarios porque lo han puesto en determinadas iniciativas políticas efectivamente bueno pues nosotros frente a eso ponemos pie en pared y decimos oiga evidentemente habrá que exigir determinados perfiles para poder atender como decía en zonas donde el euskera es el idioma más que mayoritario como puede ser decía cestón, apitia, me da lo mismo pero en otros no porque no es tan necesario entonces pues si tenemos un déficit de médicos vayamos a cubrirlo porque estamos hablando de algo tremendamente serio estamos hablando de salud por tanto vamos a poner las herramientas necesarias para adecuar las demandas y desde luego hacer frente a lo que se nos está solicitando que por otra parte me parece de toda lógica No soporto más la altura del PNV con el euskera vale ya de dar carnes de vasco se dijo su compañera Mayder Echevarria que también digamos al hilo de lo que estamos comentando generaba pues también cierto debate, cierta polémica Bueno es que efectivamente hay partidos que enseguida acostumbran a repartir carnes de vasquidad oiga que aquí hay algunos que igual somos igual no, somos vascos igual que otros efectivamente y hablamos euskera y amamos el euskera y somos vascos de pies a cabeza pero hay algunos que parece que eso no les gusta parece que no les gusta y les gusta situarnos en un plano en el que no estamos pues en fin yo creo que está tremendamente trasnochado ese afán por intentar capitalizar una vasquidad que no es absolutamente de nadie es de todos Tema educativo ¿Están susanadas totalmente las diferencias entre los firmantes del pacto? De momento llegará el debate Yo creo que sí Yo creo que sí El otro día yo creo que se dio un paso importantísimo que fue llegar a otro acuerdo para poder adecuar el borrador de decreto que se hizo allá por enero a lo que establece el nuevo acuerdo de bases adecuarlo y desde luego que eso se ajuste a lo que consensuamos una inmensa mayoría del parlamento y creo que es un ejercicio muy sano yo creo que vamos por el buen camino yo confío evidentemente en que no solo vamos a tener un buen texto de ley sino que esa ley va a ser la mejor ley posible yo tengo esa confianza hemos hecho mucho esfuerzo evidentemente en algunos momentos hemos tenido que pegar algún puñetazo en la mesa Yo creo que ustedes fueron incluso aquí en el Parlamento de las Ondas y luego usted un sábado puso un pie en pared por unas cuestiones concretas Efectivamente, sí, sí y creo que lo hicimos en tiempo y forma y evidentemente sobre la campana pero creo que en el momento preciso para poder reconducir el debate reorientar lo que debe de ser una buena política educativa y un buen acuerdo de bases y finalmente no con poco esfuerzo conseguimos llegar a un acuerdo Bueno, yo creo que teniendo esa base acordada estoy convencido que vamos a tener una buena ley de educación basada en el consenso y desde luego que ponga a la escuela pública y a la necesidad de mejorar el rendimiento de los resultados de los alumnos y de las alumnas en el centro Bueno, pues esperemos por tanto a la tramitación parlamentaria de la ley quizás incluso incorporaciones de aquellos que no están en el pacto educativo que sean interesantes de integrar veremos estaremos pendientes de ello, por supuesto que llegará tiempo de debatirlo Usted es de Ibar y usted es entre otras cuestiones gran aficionado a la toaromaquia con libros incluidos recuerdo ¿Qué tal ha sentado que la plaza de toros de Ibar se vaya de Moles para hacer un parque y otras cuestiones? No es un tema que me atañe personalmente pero desde luego si hay una... Pero digo en este caso como aficionado a la toaromaquia Siendo Ibarres uno es consciente de la situación que está en la que está ese edificio y desde luego si a un recinto público se le pueden dar más usos pues en fin yo creo que que está bien siempre y cuando también se preserve el destino original de eso que creo que es lo que se va a hacer yo no tengo nada que objetar a eso su aficionado a la toaromaquia ha generado diversas polémicas Sí, pero siempre se pone el acento en esa cuestión y me da mucha rabia porque también soy socio de la sociedad deportiva Ibar voy con mi familia al fútbol habitualmente me gusta estar en la grada me gusta animar a mi equipo y tengo otras aficiones me gusta cocinar cocinar para mis amigos y para mi familia me gustan muchas cosas no sé por qué siempre se pone el acento de lo mismo Creo que ya que se cerraba la plaza era cuestión de hacerle un guiño Sí también podíamos hablar del no ascenso de la sociedad deportiva Ibar de todo lo que ha supuesto para la ciudad me pilla un pelín más lejos Bueno, siempre vamos a lo mismo hay uno que es mucho más que determinadas cosas Bueno Le voy a poner una canción para cerrar esta charla si mis compañeros me atienden Les voy a poner una canción porque Ibar está en San Juan Efectivamente Bueno, pues ayer estuvieron Tansueiras allí y con ella vamos a terminar no sé si he elegido bien Como se suele decir habitualmente lo petaron Lo petaron En eco andueza Es que recasco Muchísimas gracias Será la última vez Yo creo que a partir de septiembre tendremos alguna ocasión más de charlar en la sintonía de Radio Esquad y en esta clínica de fin de semana Intuyo casi será Será un placer Buen domingo Es que recasco Unón Gracias 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 Gracias